Estaba dormido, alcoholizado o muerto. Era un hombre totalmente inconsciente en Vacas Galindo y Capitán Saera. Los vecinos dieron la voz de alarma a la policía. No saben cómo llegó allí y sin portar documentos de identificación. Los paramédicos confirmaron que estaba bajo los efectos de algún tipo de droga narcótica. Ya tiene más de dos horas, o sea, ahí tira. ¿Cree que se encontraría bajo los efectos de la copilamina? Parece que sí, porque hemos tratado de levantarlo, pero no reacciona. Sí, es una sustancia que no se desconoce, pero aparentemente sí, pero está estable. La escopolamina o burundanga es un alcaloide utilizado en pequeñas cantidades en farmacología, pero en dosis mayores por la delincuencia para cometer asaltos y someter a sus víctimas. En el Hospital Guayaquil se ha atendido innumerables casos con riesgo de muerte en los pacientes. Es una droga altamente tóxica que inclusive puede usarse muchas veces como perfelexis de tratamiento de los mareos, ¿no es verdad? Pero una sobredosis de la escopolamina puede producir delirios, psicosis, parálisis e inclusivemente la muerte. ¿Depende de la dosis? En la mayoría de casos de víctimas escopolaminadas, las denuncias son imprecisas, ausentes, incluso no llegan a asentarse. Eso debido a que se pierden por completo los recuerdos de sus minimarios. Bueno, la intoxicación de esta droga, ¿no es verdad? Es evidente muchas veces en las calles por el contacto con la sustancia. Lo que primero debemos hacer es llevar a la víctima a una casa de salud donde hay que darle los primeros auxilios, ¿no es verdad? Y de ahí lo más pronto que se puede hacerle un lavado gástrico. Informó Enrique Bonilla.